Saludos, les habla Susana García Betancur, su Offline Coach y hoy les voy a estar hablando de cómo pueden añadir personas a los grupos indistintamente al grupo que sea, añadir personas en su Facebook utilizando su celular iPhone es bien sencillo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a entrar entonces a la aplicación de Facebook una vez entonces la aplicación sube yo voy entonces a buscar el grupo verdad, le voy a dar la parte de abajo para abrir el menú del grupo y entonces voy a buscar el grupo que deseo en este caso por ejemplo yo quiero añadir a alguien por ejemplo a mi grupo de Clean Eating voy a añadir a alguien a mi grupo de Clean Eating, vengo entonces a seleccionar el grupo aquí, una vez estoy en el grupo deseado, en este caso yo lo que voy a hacer es que le voy a dar en la parte, si se fijan hay una flecha ahí yo lo voy a dar ahí encima de esa área y entonces me va a preguntar, tengo diferentes áreas donde puedo, en este caso quiero añadir un miembro, le doy a Add Member, ahí me va a salir un icon donde yo entonces escribo el nombre de la persona que quiero añadir por ejemplo que yo quisiera añadir aquí a mi mamá yo escribo el nombre, puedo escribir un nombre o lo puedo escribir completo o la mitad le voy a dar Search y entonces ahí me va a salir, voy a seleccionar a mi mamá le doy Add y ya automáticamente la persona queda añadida si quisiéramos por ejemplo darle la bienvenida a esa persona en el grupo usualmente por la aplicación se tarda un poco el usted poder por ejemplo traer, estallar a la persona un mensaje de bienvenida dentro del grupo pero inmediatamente si lo puede hacer si accesa Facebook por la internet del celular como ven, como vieron en el otro video ok espero que esto les haya ayudado, que pasen un lindo día